Muy buenos días, hoy también la institución en la alcaldía del hospital a misericordia estamos en campaña en un día sobre el tema más grande que tenemos que es la lactancia materna somos una institución amiga de la mujer y la infancia y queremos compartir con ustedes este tema tan hermoso que nos une con la experiencia y hoy nos encontramos a unas profesionales que son duchas en el tema para apoyar todo el proceso de lactancia materna Claro que sí, un saludo muy muy especial para la comunidad chalisteña que nos ve, que nos escucha a través de los medios de comunicación, de las redes sociales estamos llevando todo el mensaje, todo lo que tiene que ver con la lactancia materna, ese fortalecimiento vamos a hablar de los beneficios, vamos a hablar de las creencias, vamos a hablar de los agudes que se tienen alrededor de lo mismo y desde varios puntos de vista, espero que sean muy 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 atentos con el tema, puesto que se nos exponemos con el nuevo cariño así es Julián y Doris, estamos entonces festejando, celebrando en este mes, en medio de la lactancia materna, la importancia de esto y también los beneficios psicológicos que nos trae la lactancia materna mi nombre es Sandra Marcela Mejía, psicóloga de salud pública y como me conoce la mayoría, he estado acompañándola con ustedes en esta hermosa labor que detrás de mí hay un equipo que es la lactancia materna que la iniciamos desde el momento en que ingresa al control prenatal la gestante la Organización Mundial de la Salud, al igual que es la que prepara la campaña a nivel mundial todo agosto pero mañana es el día clásico, es el real, el que nos une con este tema que es realmente la raíz del ser humano que es el amor y el afecto la recomendación es los primeros seis meses desde la gestación iniciamos nosotros sensibilizando al grupo familiar porque la materna siempre detrás de ella hay un grupo familiar que la importancia de los primeros seis meses es la leche materna no es que a los siete, a los ocho deje de ser importante sino que no se le dé ni agua, ni aguapanera trasnochada, ni amanecida sino que esos seis primeros meses es importantísimo porque estamos terminando de construir tanto su físico, su cerebro, sus defensas, sus emociones y estamos construyendo un ser humano espectacular e inteligente no se le da agua, que significa que la mamá es capaz de todas esas necesidades que el ser humano tiene de satisfacerla, todo, pero que pasa después de los seis meses después de los seis meses es importante continuar alimentación materna mínimo significa que podemos alimentarlo mucho más tiempo pero mínimo dos años puede ser dos años y medio, tres años, esa lactancia materna uno de los mitos que es que después de los seis meses es agua eso es falso, el ser humano es emociones, el ser humano son sentimientos es lo que continúa después de los seis meses vamos a continuar alimentándolo eso después de seis meses ¿qué pasa con la mamá? la mamá deja de producir en la leche solamente el hierro entonces por eso es importante que empecemos a darle una alimentación complementaria con la verdura, con los serviditos de carne y seguimos con la lactancia materna es importante, no dejemos que nuestras cuñadas, otras familias corten con lo más grande que continúa ¿por qué hasta los dos años? porque el ser humano hasta los dos años podemos hacer con él toda la formación de seguridad de autonomía, de toma de decisiones que le van a servir en su edad más difícil por la toma de decisiones que su adolescencia entonces vamos a construir un ser seguro, independiente, autónomo y sano entonces uno de los beneficios que trae la leche materna en esta época de pandemia, en esta época que necesitamos las defensas es de ahí depende ese ser humano ¿cómo lo hagamos? ese es el acto de amor que realmente une a la mamá no es el dolor de parto como nos decían las abuelas que ser mamá es pasar por un dolor de un parto no, realmente alimentar es el acto de amor que la mamá hace que la familia hace para su hijo es el aumento de las defensas es el aumento de la seguridad durante toda su vida va a tener unos beneficios también para la mamá yo soy una mamá que también venía con mucha cultura foca hacia la lactancia materna y cómo pude romperlos a través de mis hijos y decir que sí es verdad que sí se puede alimentar más allá de lo que las mecas nos ponen en la comunidad o la suerte entonces muchas veces me encontramos inclusive con el personal de salud que nos limita la lactancia diciéndonos que hay no hay sino agua entonces es uno de los mitos que venimos a romper es falso la importancia de los seis meses la importancia de seguir alimentándolo hasta los dos años son las recomendaciones de todas las evidencias y en época de pandemia son los niños que más fuertes son son los que no van a ser atacados por otro tipo de enfermedades porque son fuertes y sobre todo por eso nos acompañan las especialistas en el tema porque no solamente lo voy a nutrir en su físico sino que también nos traen los temas que son de mucha importancia entonces van a ser unos niños inteligentes autónomos, independientes, seguros definidos en la vida y son ese segundo que vamos a tener en esta tierra vamos a hablar desde la parte de la formación de la musculatura facial en el bebé ¿por qué es importante? ¿qué beneficios trae en realidad la lactancia materna para el desarrollo del bebé? de acuerdo con la manera en la que se le dé al niño el pecho ¿cierto? en la que se lacte el bebé va a favorecer la musculatura aquí tenemos un pequeño ejemplo ¿cierto? este pequeño ejemplo nos va a servir muchísimo, muchísimo para aprender para aquellas personas que todavía tienen dificultad para aquellas personas que les va a tocar dentro de muy poquito tiempo la idea es que el niño tome en la boca toda la areola ¿cierto? todo el pezón la mayor cantidad que tenga antes que el niño tenga la boca bien abierta los labios bien separados digámoslo de esa manera he vertido ¿sí? para que no succione solamente el pezón sino que abarque la mayor cantidad de el seno el signo para yo darme cuenta que el niño está tomando de manera adecuada la mayor cantidad de seno es que tanto la nariz como el mentón le queden pegados del pecho por eso nosotros debemos adoptar una posición muy cómoda y la idea es que el niño empiece a succionar la mayor cantidad de seno de areola y no solamente el pezón ¿por qué? porque va a ser doloroso para la madre entonces nos damos cuenta de que hay una adecuada lactancia materna cuando no duele los primeros días es un poquito incómodo mientras se acostumbra ¿sí? la mamá pero la idea es que el niño abra lo suficientemente la boca en esa apertura se va a garantizar el desarrollo músculo esquelético del niño se van a desarrollar muy bien los huesos se va a desarrollar muy muy bien la mandíbula y el maxilar otra de las cosas que nos va a favorecer es que el niño va a deglutir muy bien y no va a estar tragando aire entonces es suficiente tanto trabajo le cuesta al niño hacer una adecuada succión que el niño empiece a sudar y termina muy 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 cansado ¿cuáles son las recomendaciones en realidad? las recomendaciones son que yo lo pegue de un un seno ¿cierto? y que trate de agotar la mayor cantidad de leche hasta que ya no tenga más ¿por qué? por la composición de la leche inicialmente la primera leche que baja los primeros días ¿cierto? durante las primeras horas le llaman calostro es altamente rica en inmunoglobulinas ¿qué es eso? las inmunoglobulinas son las células y todo lo que tiene que ver con las defensas del niño entonces de todo lo que yo me he enfermado como mamá desde pequeñita yo he ido adquiriendo muchísimas defensas estas defensas se van a transmitir durante esos primeros 15 días al bebé ¿si? la leche se va transformando con el tiempo ¿cómo es? yo debo hacer una estimulación ¿cómo es el proceso de lactancia? debo hacer una estimulación del seno entonces primero debo hacer un masaje ¿cierto? durante unos 10 minuticos debo estimular el seno ¿para qué? para que precisamente se empiece a producir la leche en la que ya está producida que se empiecen a estimular los conductos por donde va a bajar la leche ¿cierto? entonces posterior a esa estimulación ya yo pego el niño y como les dije anteriormente la idea es que se pegue muchísimo muchísimo tiempo ¿qué contenido tiene la leche madura común y corriente? la leche madura se produce alrededor del mes del niño haber nacido nosotros tenemos una transición entonces primero el calostro los primeros días después una leche de transición y después una leche madura esa leche madura tiene un alto contenido de proteínas de carbohidratos y de grasas que son los tres componentes iniciales esos tres componentes fundamentales se derivan en cuando yo pego el bebé los primeros minutos el niño va a consumir por los azúcares o carbohidratos dentro de ese componente de la leche ¿cierto? posteriormente va a consumir proteína y por último la grasa entonces ¿por qué es la recomendación de que dejemos hasta que desocupe de alguna manera que desocupe el seno? porque esa última leche es la que le va a dar peso va a hacer que el niño gane peso y eso es en realidad lo que uno espera por eso cuando lo llevan a control de crecimiento y desarrollo lo están pesando constantemente y es la recomendación ¿hay que darle agua al niño porque queda con sed? no en absoluto por dulce o simple que sea la leche contiene tanto requerimiento nutricional que va a hidratar el niño ¿sí? entonces posterior a que el niño desocupe ese seno si el niño quiere más y está despierto entonces yo lo voy a pasar para el otro seno y voy a hacer la misma historia vamos a tratar de que lo desocupe supongamos que el niño se quedó dormido ya está llenito bueno y lo organizamos ¿sí? en la próxima lactancia o sea cuando le vuelvan a dar usted va a empezar por el último seno donde tomó el niño ¿por qué? porque ese todavía no está desocupado su totalidad y la idea es que el niño como les dije ahorita gane peso la leche es supremamente rica en proteínas y la leche es supremamente rica en antioxidantes en vitaminas en minerales y tiene todos los requerimientos nutricionales y es el componente odontológico va a ayudar a que el niño crezca y se desarrolle adecuadamente la musculatura fácil después de nosotros escuchar esta parte tan importante desde el profesional de odontología que hace parte de ese crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas sigue el complemento fundamental de este proceso que es el afecto del amor el desarrollo mental y por eso Sandra Marcela desde su profesional de psicología nos acompaña en este hermoso tema gracias Doris bueno como lo dice Doris también hay unos beneficios bien importantes desde la parte psicológica en la lactancia materna entre ellos es que lo principal es que se afianza mucho ese afecto entre madre e hijo ese vínculo inicial se afianza muchísimo más con la lactancia recordemos que los infantes vienen de un mundo muy muy diferente vienen de un mundo oscuro más tranquilo donde están completamente solos y salen a un mundo completamente nuevo donde ya hay muchísimos digamoslo así sonidos diferentes para ellos nuevos para ellos olores sensaciones entonces ese primer vínculo es muy importante donde les genera a ellos esa seguridad esa tranquilidad y baja niveles de estrés en el menor en el infante entonces la lactancia materna también allí entra a desarrollar en el menor la capacidad de diferenciar de distinguir sus emociones de conocerlas todas esas emociones que ellos empiezan allí también a manifestar a través de qué se apuntes a través del llanto a través de otras conductas no son acciones muy conscientes pero que ellos ya empiezan a conocer de a partir de las emociones todas todas estas formas de responder ante ese vínculo ante las necesidades que tienen y que la madre pueda responder a ellas y a suplir esas necesidades bueno también los niños que son amamantados durante más tiempo y que se practica la lactancia prolongada suelen ser chicos con más cuando ya están en una edad digamos de preadolescentes adolescencia y adulta en la que ya son personas con más autoestima más seguros de sí mismos son personas mucho más independientes creeríamos que no tiene nada que ver pero tiene todo que ver los dos primeros años de este vínculo con la madre hace que estas personas logren ser personas mucho más seguras de sí mismas porque logran también identificar muy bien esas emociones otra de las digamoslo así de las ventajas de esta lactancia es que los chicos se adaptan mucho más fácil a una vida social porque depende de ese vínculo emocional que ellos logren reconocer a un otro con respeto con que lo valoren también y que logren hacer ese vínculo emocional con otros también aparte de la sociedad ¿cierto? entonces logran así que vivan en un mundo mucho más seguro mucho más tranquilo tienen una percepción del ambiente donde ellos pueden adaptarse porque hay un otro que los acompaña a través de toda esta parte afectiva de todo el cariño y todo el amor que les brindan de todos estos cuidados y es así como toman entonces el tema de la lactancia los infantes entonces ya para finir finalizando este encuentro tan maravilloso para toda la comunidad de Yalí voy a resumir una parte de lo que hemos dialogado con ustedes y la doctora Julián nos culmina con unos puntos muy importantes entonces porque si alimentar porque nos asegura esa salud mental esa autonomía esa fortaleza porque me beneficia a mi como mamá disminuyendo los riesgos de cáncer de seno y de útero porque a los niños le vamos a desarrollar todas sus defensas en su totalidad porque ese vínculo afectivo dura hasta la muerte es toda una vida porque los nutrientes que me está proporcionando son los que él requiere exactamente porque toda su vinculación social son niños más calmados son niños más inquietos en conseguir en conseguir información que es lo que nosotros necesitamos para esta sociedad para esta pandemia entonces recuerde porque hasta los dos años el ser humano termina su proceso mental y físico y es lo que va a reproducir después de él Doris algo también que es importante que la lactancia materna permite que es un beneficio para la madre y es que digamos así que evita que haya más riesgos de que se desencadene una depresión postpartum en la madre la lactancia también permite importantísimo importantísima porque es una enfermedad de las que tenemos hoy que es la depresión es una enfermedad terrible entonces mire los beneficios tan grandiosos que nos trae el querer sí el poder alimentar Efectos y realidades acerca de la lactancia materna ¿Puede una mujer con una prótesis mamaria que le hayan hecho una cirugía y todo alimentar? Sí ¿Cierto? Las mujeres tenemos la capacidad de alimentar en cualquier momento en cualquier momento Las mujeres siempre y cuando hayamos quedado en embarazo tenemos la capacidad de acuerdo con las hormonas incluso hormonas que también se transmiten a través de la leche producir leche en el momento en que se ha estimulado el sello ¿Cierto? Mientras más yo le dé leche materna a mi niño más voy a producir porque se abarcaba inmediatamente las hormonas van a seguir produciendo ¿Cierto? Entonces quedamos en que lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses el niño no necesita nada más de un yo la niña ¿Cierto? De ahí hasta los 2 y más años se empieza con la leche materna de manera complementar hacer una estimulación como les dije ahorita del seno hacer una limpieza del pezón porque es una parte de nuestro cuerpo que está en contacto también con telas con nuestro sudor entonces debemos hacer una limpieza del pezón antes de darle a beber al niño antes de lactarlo ¿Cierto? Incluso lo podemos hacer con la misma leche materna algunas testantes que se quejan porque se les aprietan los pezones o están un poquitico lastimados la misma leche materna va a sanar esa piel porque la leche materna contiene un factor de crecimiento de piel entonces aquellos que se están lamentando por eso en muy poco tiempo pasándose la misma leche sobre el pezón sobre la areola se van a sanar ¿Si? Importantísimo hacer una higiene de la boca del niño el niño en este momento durante los 6 primeros meses no tiene dientes la mayoría porque hay casos excepcionales ¿Si? Después de que le damos al niño la leche al caso de una limpieza de su boquita se va con una gasita o un trapito muy muy limpio ¿Para qué? Para retirar el resto o el remanente de leche que queda en su boquita y no le vaya a dar hombos y no vaya a ocurrir una infección que es muy frecuente que haya mastitis muy frecuente cuando no se hace una extracción adecuada de la leche pues se nos va acumulando y lo que genera es un dolor y una inflamación entonces en estos casos lo que se hace es tratar de extraer y si hay que ayudarse con un extractor mucho mejor ¿Para qué? Para aliviarlo ¿Cierto? Ojo que en el consumo de medicamentos en cualquier momento si tenemos alguna enfermedad algún síntoma o algo no nos automediquemos ¿Por qué? porque hay unos medicamentos que atraviesan esta barrera entonces si yo estoy consumiendo medicamentos es muy posible que al niño a través de la leche los vaya a consumir en este momento lo más importante es que todas las defensas las vitaminas las hormonas todo lo bonito que yo tengo dentro de mi cuerpo se transmite a través de la leche allí entonces no le demos al niño una carga ni de antibióticos ni analgésicos en absoluto que no son buenos para su salud Es muy importante y algo que cada año la Organización Mundial de la Salud la que planea todo un año nos trae el lema que es tan importante es el cuidado de la tierra cuando le damos al niño todos sus tarros que el niño se va a consumir le estamos haciendo mucho daño a lo que es la tierra lo que es la naturaleza mi leche mi amor va a producir todo ese efecto de cuidar la naturaleza que es el lema que nos trae por un planeta saludable es nuestro lema 2020 entonces la invitación es para toda la familia porque no solamente la mamá es la única que adapta sino todo el grupo familiar a cuidar el planeta a amar esa lactancia el beneficio que tanto nos trae para todos y que nosotros somos lo que consumimos comemos entonces vamos a darle lo mejor ese es el peso lo que tenemos para nuestra familia económicamente es muy beneficioso yo lo experimenté y lo viví es mucho Dori otra pregunta que las personas acercan y hacen mucho por ejemplo esa semana que tuve la oportunidad de la cuna materna y nos decían bueno cuál es realmente el tiempo que voy a dejar que el bebé tome el exceder un seno para pasarlo luego al otro o sea ellos cómo pueden saber cuál es el tiempo adecuado para ellos no hay un tiempo cada niño es una individualidad cada niño es diferente lactar como les dije no es fácil no es muy cómodo ahí es donde realmente definimos qué es ser mamá hay niños que son muy ligeros y consumen rápido ese seno depende de mi estado emocional que yo le transmitan a ese ser humano entonces el niño hay unos que se toman media hora otros 20 minutos otros en 15 minutos desocupados ese es el recorrido media hora 40 minutos pero el niño va mejorando a medida que va eso depende de mi paciencia de mi capacidad de estar metido en ese cuento por eso necesito toda la familia que me apoye en hacer otras cosas y yo solo estoy dedicando de ese tiempo a mi hijo pero el tiempo no es preciso entre 30 a 40 minutos y luego otra cosa que al principio es un poco difícil de entender pero quienes hemos tenido la oportunidad de ser mamás nos vamos dando cuenta con el tiempo de cuándo ya se está acabando cuándo ya no hay más lechita entonces es un descanso por ejemplo cuando las mamás tienen mucha mucha leche favorece demasiado que el niño la consuma además de la economía si yo tengo demasiada leche la puedo almacenar a ver más fracción esa era la pregunta te adiviné así con la telepatía ¿cuál es el tiempo de cuándo? la leche se conserva en el congelador ¿cierto? debe ser consumida en el menor tiempo posible pero cuando son muy 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 lecheras pues la están guardando esta leche debe ser renovada o sea ¿cómo hago yo? yo llego y la extraigo y es la primera que le doy ¿sí? ¿por qué? porque no debo dejar que la leche permanezca los meses enteros pues en el congelador porque no se va a dañar debemos ser muy muy juiciosos con la higiene tanto de la nevera como de las bolsitas donde yo voy a almacenar la leche debemos hacer una extracción muy limpia para que la leche no se vaya a contaminar durante el tiempo que esté congelada debemos tener un espacio apartecito en el congelador para almacenar la leche en unas bolsitas selladas vamos a marcar el día y la hora en la que extrajimos la leche ¿para qué? para tener presente cuáles bolsitas vamos a consumir primero y la podemos hacer de manera muy sencilla la podemos calentar al baño amarilla y se la damos en un vasito al niño a cucharaditas o las instituciones amigas en la mujer y la infancia estamos muy muy en contra de los biberones pero si es más práctico para algunos dársela entonces la re envasamos en el biberón y se la damos entonces lo más importante es que hagamos un proceso muy higiénico que no mezclemos con carnes que no mezclemos con embutidos para que no haya una contaminación cruzada de la leche y no le vaya a hacer daño al niño claro que sí las hormonas que se producen en realidad la energía que yo tengo que entregarle al bebé a través de la leche y los nutrientes hacen que yo recupere todo ese peso que me costó en el embarazo ¿cierto? entonces es muy importante que tanto para evitar el cáncer de seno el cáncer del útero haya una recuperación nuevamente de la silueta que tenía la madre antes de tener el bebé se ha de recuperar de una manera muy rápida bueno entonces es muy importante que todos estemos apoyando la lactancia materna recuerde que es más más cómodo no tengo que hervir teteros no tengo el peligro de darle bacterias porque es una es higiénico bien estéril es cómodo a cualquier hora donde yo ande con el bebé tengo la disposición de alimentar y estamos apoyando al planeta a que el recurso planeta lo cuidemos mucho más agosto mes de la lactancia materna municipio alcaldía de Yalí más oportunidad para todos y hospital en la misericordia quieren estrechar ese vínculo afectivo que de nuestras mamásitas que están en este momento lactando o están en su estado de gestación y la última preguntita algunas fórmulas lácteas producen en los niños estreñitas cáncer cólicos y no son astas porque son hechos de fórmulas de vaca y la vaca la leche de la vaca es muy pesada porque es alimentada con un producto diferente mientras que la lechita de mamá va directamente 100% al organismo de ese cuerpo de ese bebé y es aceptada en su totalidad usted dice una cosa muy importante cada ser produce la leche de acuerdo al requerimiento nutricional de esa especie las perritas producen lo que necesitan los cachorritos las vacas producen en la cantidad y en la composición de acuerdo a los niveles que necesitan los requerimientos de los terneros y el ser humano produce la leche de acuerdo con los requerimientos de un ser humano los seres humanos somos los únicos seres digamos de esta manera que tomamos leche de otras especies ¿cierto? entonces eso es un dato muy curioso pero en realidad el único que nos aporta la cantidad suficiente y necesaria es la leche materna de nuestra propia especie es un tema que esa lactanta sea prolongada ¿cierto? es muy importante eso porque es lo que se está escuchando mucho donde solamente alimentan al niño no al cana alimentarlo ni siquiera los seis meses sino máximo dos, tres meses entonces que no le dé temor que esa alimentación sea prolongada porque tiene también muchos beneficios a nivel psicológico como es el desarrollo cognitivo también el desarrollo psicomotor y el lenguaje super bueno y la última en esta época de crisis en realidad es el método más fácil más económico es portátil que me va a aportar a mí yo lo llevo yo lo llevo y para donde voy con mi niño allá tengo mi leche no tengo por qué preocupar una alimentación balanceada para la madre y algunos productos que ayudan en realidad a producir más leche ¿sí? entonces muy buena hidratación y muy buena alimentación para la mamá para que pueda garantizar el requerimiento nutricional entonces abierta la invitación para todos para estar atentos no solo a costo llevar estos beneficios a toda nuestra población muchas gracias muchas gracias un feliz día para todos espero bien chau 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 Gracias por ver el video.